¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buenos sois! Lo flipa es la M30. Del desvío de la A2 al desvío de la A3, cuatro horas y cuarto. Se hace larguísimo andando. Exagerado. Bueno, me presento. Hoy me voy a sincerar por ese aplauso tan bueno que me habéis dado. Mi verdadero nombre de pila no le sabe casi nadie. Es José María. José me lo pusieron porque es como se llamaba mi padre. María, porque es como se llama ahora, después del cambio de sexo. Es un indeciso, mi padre. Nos hemos gastado 15 millones en que se cambie el sexo y ahora dice que es lesbiana. Exagerado. En cuanto a mi edad, tengo 7 años según la COPE y 114 según la SER. Yo vení aquí a informaros de que el mundo está cambiando mucho, mucho. Y en mi opinión para peor. Os informo. ¿Sabéis que a día de hoy te pueden quitar puntos del carnet de conducir para hablar por el móvil mientras conduces? ¿Lo sabéis? A mí me les han llegado a quitar por escuchar. Me para la Guardia Civil y digo, si voy escuchando. Y si, ¿cómo lo sé yo? Digo, es mi mujer. Mira a ver si te deja hablar a ti. Es que mi mujer no es de dejar hablar, ¿eh? Los dos momentos más bonitos de nuestra boda fue cuando mi mujer dijo si quiero y cuando mi mujer dijo si quiere. Bueno, el cura en vez de decir puede besar a la novia dijo, besa la novia, si se calla un poco. Además, mi mujer se debe creer que escuchamos con los ojos porque siempre me dice, mírame cuando te hablo. No hace falta. Le viene de su madre que su madre tampoco deja hablar, pero ella siempre repite la misma frase. No me pienses la alfombra que es nueva. No me pienses la alfombra que no la pongas en el suelo. Si no quieres que te fume, no te líes. El móvil no está para hablar conduciendo, claro que no. El móvil está inventado para algo, para que los hombres llegamos a las mujeres por mensaje, te quiero. Porque a la cara solo sabemos decir, yo también. Mi primer herido es tan mujeriego que le manda mensajes a su mujer y le pone, te quiero, pásalo. Exagerado. No solo te pueden quitar puntos del carnet, te pueden llegar a quitar el propio carnet de conducir si te pillan borracho conduciendo. Nosotros somos prudentes y si vamos a emborracharnos siempre intentamos que conduzca uno que no tiene carne. La última vez me pillaron, iba guapo. Me dice, papeles, digo, no les tengo, es una larga historia. Dice, resúmemela, digo, me cagaban mucho. Dice, vaya borrachera que llevas, no puedes ni andar, digo, por eso voy en coche. Bestial. No solo está cambiando el carnet de conducir, está cambiando el DNI, os lo prometo. Voy a hacerme el DNI, me monto en el metro, porque yo en el metro me monto. No como la gente que dice, voy a coger el metro, digo, te vas a reventar la espalda. Pesa mucho. La gente siempre dice, huele mal en el metro, a mí me mola como huele en el metro. A un sitio donde paso desapercibido. Y a mí el sobaco me canta mucho. No solo me canta mucho, me canta alto. Yo tengo que dormir con tapones en los oídos. Es exagerado. Y hay una cosa en el metro que me flipa. Hay uno, ¿no? Yo, por ejemplo, voy agarrándome a todo para no molestar y voy molestando a todo el mundo. Perdón, perdón. Y siempre hay uno con un libro sin agarrarse a nada. Y el cabrón no se mueve. Que yo tengo una pregunta, me gustaría acercarme y decirle, tío, perdona, ¿cuánto pesa ese libro? Es exagerado. Y llego a hacerme el DNI. Esto es verdad. Llego a hacerme el DNI. Y a la media hora me dan el DNI. El DNI. Digo, ¿y mi resguardo? Yo quiero mi resguardo. Es el resguardo que te daban antes, 30 días sin foto. Estabas indultado. Tú podías coger un paquete con el resguardo de tu hermano. Mi hermano podía coger un avión con mi resguardo. Y mi padre podía fumarse un porro con el resguardo de los dos. Que ya a los 30 días aparecía en la oficina puntual. Me dice, ¿qué vienes? A recoger el carnet. Digo, no, a renovar el resguardo. Que es lo bueno. El resguardo es lo bueno. Lo que no cambia es mi familia. Increíble. Mi madre. Mi madre. Con esas expresiones. A mí me gusta mucho el café. Soy cafetera. Mira, mi hermana, que le gusta el paté. Es patera. ¿Cómo va a ser cayuco, mi hermana? Por eso siempre que daba el negro se la monta encima. Esas expresiones también me dicen mucho. Eres clavado a Jesucristo. Digo, ¿qué es Jesucristo? No digas clavado. Di parecido. Me falta respeto. Me dice, ¿qué pintas tienes? Pareces un yonki. ¿Qué hace? ¿Seis años enganchado para que diga pareces? No, hombre. A mí que me respete. Hablan con ruidos. Una madre no dice hacer cambios y limpia cristales. Dice, pásame el fluflu. Hay una cosa que me flipa de las madres. ¿Las habéis visto batir los huevos para la tortilla? ¡Ay, qué hostias! Cocinarán con amor, pero baten con odio. Tienen algo mal hablao. ¡Ay, qué hostias! Mi madre, ¿por qué está el huevo por medio si no hace fuego? Es exagerado. Ya no solo es el golpe, es la velocidad. El otro día se pusieron a batir huevos a la vez mi madre y mi abuela y se asomaban los vecinos a la ventana porque se pensaban que granizaba. Es una verdadera salvajada. Luego están mis hermanos. Yo tengo tres hermanos. Mi hermano Paquito es muy bajito, muy bajito. Bueno, la foto del DNI sale entero, el cabrón. Fijaros si será bajito. Que es homosexual y en vez de salir del armario ha salido del revistero. ¡Súper bajo! Y luego tengo otros dos hermanos. Mi hermano Luis, que no puedo decir a qué se dedica delante de tanta gente porque es policía secreta. Y mi hermano Oscar, que no puedo decir a qué se dedica delante de mi hermano Luis. Ven de MDMA. Una droga nueva que han inventado Melendi, Digno y Negro del Equipo A. Mi padre. Mi padre, lo único que le importa a un padre realmente es que trabajes. Trabaja, trabaja. Digo, el trabajo es una mierda. Dice, ¿y tú cómo lo sabes si no lo has probado? Yo sé que el trabajo es una mierda y no lo he probado. Sé que tirar de ahí desde un quinto es una mierda y no lo he probado. Y sé que te den por el culo es una mierda y punto. Ya está. Yo no soy Virgen del Názaro, pero fue violación. Ibas solo por la calle, apareció un hombre con una navaja de siete muelles, cliqui, claca, claca, cliqui. Date los pantalones, date la vuelta y agáchate. ¿Y qué haces tú con esa navaja? Yo salvar la vida. Me puse ahí. El hombre empezó a darme por detrás. Con el gustito se le cayó la navaja. Dijo, haz el favor de cogerla, se van a pensar que me está gustando. Mi padre y mi hermano Óscar son las dos personas más bestias que yo he visto en mi vida. Son súper bestias. Han hecho reforma en casa, en vez de bajar los techos han subido los suelos. ¿Os podéis creer que he visto a mi hermano Óscar clavando un clavo al revés, dándole a la punta y clavando la cabeza? Y le dice, mi padre, ¿qué hace ese animal? No es que ese clavo es para parar en frente. Súper bestias. Me pongo a ayudarles casi y me mato. Me pongo a pintar el techo de la galería. El último que escucha a mi padre, agárrate la brocha que voy a quitar la escalera. Pego en la barandilla para abajo, que hay encima un coche. El hombre que sale y dice, ¿qué está pasando? Digo, no sé, yo acabo de llegar. Exagerado. Luego mis abuelos. Mi abuelo. Mi abuelo tiene 113 años. Pues con 113 años le han tocado mil millones a la lotería. Me dice, fíjate qué putada. Ahora que tengo dinero sigo sin saber si voy a llegar a fin de mes. Tiene 113 años y fuma sin boquilla. Mi abuelo tiene la tos más seca que yo he visto en mi puta vida. Cada vez que tose me cambia el canal de la tele. El otro día le di un ataque de tos y me pirateó la play. Exagerado. Y luego ese protocolo que tienen los abuelos para escupir antes de escupir, que hacen... ¿Qué se buscan? ¿Qué quieren encontrar? Me dice mi abuelo, yo en la guerra perdí un testículo. Digo, tú lo has escupido. Mi abuela. Mi abuela es la típica abuela que cuando te pones a ver la tele con ella, que a dos minutos dice... ¿Han llamado? Las abuelas hacen una cosa que me flipa mucho más. Cuando se va la imagen de la tele, sale al portal y da la luz. Y si en el portal hay luz, entra y dice... He de ellos. He de allí. ¿Quién son ellos? ¿Dónde están? Yo quiero ir allí con ellos. Están gozando. ¿Y mi hermana? Mi hermana es adicta a la moda. Se ha echado un novio negro porque combina con todo. Mira, encima te hace más delgada. Ahora, cada vez que le ha echado un polvo, la tiene dos semanas sin poder cerrar los ojos. Yo se la he visto a mi cuñado. Ay, lo que le tiene que pesar eso. Todo el día por ahí con ello. Mi cuñado no es negro, mi cuñado es costalero. Mi cuñado tiene un gatillazo y no dice perdona. Dice, tronco, va. No folla, purga. No desvirga, da de sí. Le digo, ¿pa' qué te tatúas la bandera a España de abajo del ombligo? Y dice, no, es vehículo longo. Y me dice, pero tranquilo, José, que yo a tu hermana se la meto con cuidado. Digo, métesela como quieras, pero no se la saques de golpe que la vas a envasar al vacío. No cambia mi familia. Lo que sí que está cambiando mucho en el mundo, sigo informándosos, es el cine y la televisión. El cine. Ay, el cine. No estás a hacer preguntas súper estúpidas. El otro día voy al cine, salgo. Me dice, mi mujer, ¿qué has visto? Digo, serpientes en el avión. Dice, ¿y de qué va? Digo, es un helicóptero lleno de cocodrilos. El típico musical. Tampoco te fíes del título que yo el otro día aquí leé cóctel y no salía una puta gamba. A ella le gustan las películas históricas del rollo Ben-Hur. Ben-Hur es... me hace verla con ella encima. Ben-Hur es una película histórica de que dura tres horas, aburridísima. El otro día me dice, ¿qué te ha parecido el final? Digo, necesario. ¿Habéis visto a Rocky Balboa? Está muy mayor, Estalone. Está muy viejo, que pare ya que como haga Rocky 8, en vez de bajarnos la de internet, lo vamos a tener que bajar de la guija. Y luego la tele. Pones la tele, salen unos personajes. ¿Qué está pasando? Ay, 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 la pongo y sale Falete. Ay, Falete. Falete no existe, Falete está hecho por ordenador. Han cogido a Pancho Césped, Isabel Pantoja. ¡Uf, Falete! Yo... Yo quiero que vaya Falete a Cádiz, porque el gaditano es salado. El gaditano cuando ve a un tío dice, pisha. Cuando ve a una mujer dice, xoxo. Cuando ve a Falete dice, xoxo. Mofletes. Ahora, para persona rara, pon el baloncesto y que salga dueñas. Ay, dueña. Que de pelo. Dueñas con que se frota el cuerpo, con gel o con champú. Yo no he visto un tío más grande que dueñas en mi puta vida. Es grandísimo. Cuando nació el tiburón que hace la cesárea, a la madre y a la abuela. O los del fútbol. Ronaldo, Ronaldinho. ¿Qué está pasando en Brasil con las dentaduras? ¿Dónde se lavar Ronaldo los dientes? En el elefante azul. Y Ronaldinho con esa dentadura que te la chupa, te la deja de pana. Para personaje extraño, la tele es Julián Muñoz. Él la ha metido en la cárcel por el caso Malaya. Le tienen que haber metido hace 15 años por llevar los pantalones donde les lleva. Que va a intentar bailar una jota, se va a arrancar los pelos del sobaco. Julián, tío, bájate los pantalones. Que te vas a bajar la bragueta porque te estás quitando la cazadora, colega. No te metas al calde, que no te pega. Te pega profesor de matemáticas. Dice, don Julián, no estoy de acuerdo con mi nota. Dice, trae que te la recalifico. Y don Julián lo clava. Y luego, la sexta. ¿Habéis visto las presentadoras del telediario de la sexta? Son guapísimas. Están buenísimas. Tiene que estar el príncipe Felipe diciendo, pa' haberme esperado. ¿Sabes qué preguntas? Serpientes en aviones. ¿Hay alguna pregunta más estúpida que la de serpientes en aviones? Seguro, seguro que se la han hecho alguna vez. Tú estás en la discoteca, viene alguien y te dice, eres el marido de Laura. Digo, no, dice, seguro. Que espera que le diga, hostia, pues ahora que lo dices. O la de, ¿qué haces? Estás mucho de los tíos. Tú estás en la piscina con tu colega, se te pila la pinza, es tu momento y le pellizcas un pezón. Y te dice tu colega, ¿qué haces? Digo, nada. Dice, más pezca, una teta. Digo, seguro. Y la que más me jode. Yo te lo llevo a mi perro y siempre me dice alguien, ¿qué perro, eh? Digo, un pastor alemán. Dice, no, el pastor alemán tiene más pelo y no tiene manchas, es un dálmata. Y te digo, ¿para qué cojones preguntas? O una peor. ¿Es perro o perra? Digo, ataca. Eso es una falta de respeto. Tú te imaginas que vienes tú con tu mujer y te digo, eso que tienes al lado, ¿es un tío o una tía? Y dice, es mi mujer. Digo, pues parece falete. Os voy a contar la historia del dálmata. Alquilamos 101 dálmate, a mi sobrina se la antojó un dálmate. Y como es la niña de los ojos de mi padre, la compró el puto dálmata. Si llegamos a alquilar el Rey León, estamos todos muertos. La gente que dibuja de puta madre va a Walt Disney. Los que dibujan regular van a la calle. Los que dibujan fatal van a Shin-chan. ¿Quién dibuja a Shin-chan? Quítale el puto flemón al niño, ya. Y quítale el rotulador amarillo al que dibuja a los Simpsons. Eso no es un color pa' gente sana. El otro día estoy viendo a los Simpsons con mi abuela y me dice, a mi hijo se tiene hepatitis. Han llamado. Yo sé que no cambio. Yo sigo saliendo de fiesta con mi primo el erizo. Mi primo el erizo es mogollón de nervioso, pero mogollón. Le metes el dedo en el culo, se te carga la batería al móvil. Yo le metí el dedo en el culo con toda la batería llena y me le liberalizó. Es el típico amigo que tenemos todos. Que le cuentas algo y te dice eso es como el chiste. Y te cuenta un chiste que no tiene nada que ver con lo que le has contado. El otro día que se me ha escapado para el perro dos kilómetros hasta que le contaba el chiste. Y me ha recogido. Y eso es como el chiste. El matrimonio que está en la cama y yo oye. Y dice Manolo, ¿qué hora es? Dice la una. Y dice, ¿estás seguro? Dice, no voy a estar seguro. Lo he oído dos veces. Digo, pero primo, ¿qué tiene que ver eso con lo que te he contado? Dice, ¿tú no dices que mis chistes son difíciles de coger? Digo, sí. Dice, pues igual que tu perro. Salgo yo mucho de fiesta con él. Nos gusta mogollón beber. Mi primo bebe muchísimo. Le encanta a mí. Yo digo que mi primo es alcohorexico. Pues muy borracho que vaya, se mira al espejo, se ve sereno. Y entonces vamos de fiesta y claro, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos los tíos cuando entras al bar? Pues que quieres la copa ya. Entramos dos copas ya. Y entonces te das cuenta y dices, esto te ha hecho una mierda. ¿No vamos? Vámonos. La copa y ahí llega la frase de la noche. No la llevamos. Yo bebo un poco. Le digo a mi primo, es para que sea más difícil que se me caiga. Mi primo se la debe entera y dice, yo me aseguro. Sales. ¿Y cómo sabes que te llevas la copa? Porque te despides del portero. Hasta luego. Si no te la llevas, no le dices adiós en la puta vida. Entramos a otro bar con la copa, me pongo a bailar, la saco. Le echo jeta, me acerco a la barra y le digo al camarero, me echas un hielo. Camarero, un alemán de dos por dos. Cuando creo que no se puede ser más jeta, mi primo se acerca al camarero, saca su vaso vacío y le dice, ponme otra que me la han tirado. Y el camarero que le dice, este vaso no es de aquí. Y dice mi primo, mira quién fue a hablar. Y viajo mucho con mi primo, pero me gusta viajar por España porque nos gastamos una pasta en ir a Egipto. ¿Habéis visto las pirámides? Eso está muy aguardillado. Fue difícil construirla, lo difícil fue amueblarlas. Nos gusta viajar por España, que vas con el coche con mi primo, vemos esas piscinas puestas en las carreteras. Ahí están. Y le digo a mi primo, qué ganas tengo de pillarme una piscina. Y dice, pero cuando te la compres, cómprate la horizontal, que en esa sí tiene que salir todo el agua. Lo que sí que está cambiando en mi mundo es que voy a tener un hijo y os cuento. ¿Qué pasa cuando vas a tener un hijo? Dijo, pues me está pasando una movida que lo flipas, que todo el mundo me empieza a regalar cosas. Llama a mi madre y dice, te he pillado la cuna. Digo, muy bien. A los cinco minutos mi padre, digo, te he pillado la cuna. Digo, es falta comunicación. A la media hora llega mi hermano y dice, te he pillado la cuna. Digo, no me jodas, Oscar. Que me han comprado mamá y papá una cada uno. Dice, ya lo sea, que mola más la mía. Digo, ¿has robado esa cuna? ¿La has robado? Digo, ¿por qué la había robado? Digo, hay un niño dentro, tío. Me da mangués. Y a la media hora llama a mi primo. Digo, tengo un regalo ahí abajo para ti. Digo, no me digas que es una cuna que mide 40 metros el piso. Sí, ya tengo tres cuna. Dice, ¿qué dices de cuna? Te he pillado la piscina. Claro, que prefiero que sea así a que me haga preguntas trascendentales de esas. Del tipo, ¿tú cuando te mueras qué quieren que haga contigo? ¿Que te entierren o que te incineren? Digo, yo quiero que hagan conmigo supositorios. Para dar por el culo hasta después de muerto. De kilo y medio cada uno. Sí. De kilo y medio cada uno. Y mi última voluntad, que mis amigos se enchufen uno cada uno. Porque yo en mi entierro no quiero lágrimas de cocotrilo. Yo quiero que mis amigos lloren porque les duele de verga. Yo quiero que mis amigos se encuentren diez meses después y digan, ¿te acuerdas de José? Y dice, cada vez que me siento. Hombre. O peor, dice, ¿y si te incineran? ¿Dónde quieres que esparzan tus cenizas? Digo, en la alfombra nueva de mi suegra. A dañar. Lo que no haría yo sería... Estas fiestas que hacemos. ¿Por qué no las cambiamos, ya que está cambiando el mundo? ¿Por qué no unificamos las fiestas españolas? Cogemos la mejor de cada una y encima las potenciamos haciéndolas con dos cojones. ¿Qué es eso de la tomatina en España? La sandiada. Arriesgando. La cabra esa que tiran del campanario la vamos a tirar nosotros, pero de abajo arriba. Con dos cojones. Que pa' bajo cae sola. Encierra, se está muy vista, hombre. Nosotros vamos a soltar el toro sin que lo sepa nadie. ¿Dónde? En la barranquilla. A los quince días ves al toro con un chaleco reflectante diciendo, aquí hay sitio pa' pagar. Aquí te cabe muuuuy bien. Lo que no cambiaba era la Navidad. Porque yo soy muy navideño. Yo creo en Dios. Es más, hay sábados a las cinco de la mañana que le he llegado a ver. A San Pedro se le apareció Dios y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra he fijado en mi iglesia. A mí se me apareció y me dijo, anda, que vas cojonudo. Ha sido un placer actuar hoy para vosotros. Ser felices. Vaquero, gracias. 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 Gracias.